¿Por qué el 80% de los desarrolladores eligen Python para sus proyectos? Desvelemos el misterio detrás de este lenguaje tan versátil. Python es conocido por su simplicidad y fácil lectura. Su sintaxis limpia y parecida al inglés lo hace perfecto tanto para principiantes como para programadores experimentados. Desde el desarrollo web con Django y Flask, hasta la ciencia de datos con NumPy y Pandas, Python demuestra su gran utilidad en diversos campos. ¿Necesitas automatizar tareas? Python te respalda. ¿Te interesa la ciberseguridad? La legibilidad y potencia de Python lo convierten en una excelente opción. Además, con su tipado dinámico y la gestión automática de memoria, Python simplifica la programación. Y no olvidemos la enorme y activa comunidad, siempre lista para ayudarte e innovar. Entonces, ya sea que estés comenzando o abordando proyectos complejos, Python es tu mejor compañero de programación. Dale una oportunidad y descubre a dónde te puede llevar Python.